Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Roberto Castro Seco. Soy residente de oftalmología del tercer año. Hasta ahora he estado trabajando en el Hospital de la Santa Creó y San Pau de aquí de Barcelona. Y durante los meses de noviembre, diciembre de este 2018, he venido a trabajar con algunos médicos del grupo Admira Visión. Y bueno, el día de hoy quería haceros una revisión de fármacos para el glaucoma. Cuando utilizar uno, cuando utilizar otro. Y sobre todo, y lo que es más importante, cuando no utilizar uno y cuando no utilizar otro. Para empezar, haciendo un poco de recuerdo de la fisiología del humor acuoso, comentar que el humor acuoso se produce en los procesos ciliares del cuerpo ciliar que se encuentra en la periferia de la cámara posterior del ojo. Este humor acuoso se secreta a la cámara posterior y va irrigando a todas las estructuras del segmento anterior del ojo para nutrirlas y recoger sus desechos para finalmente drenarse mediante tres mecanismos. El primero y el más importante, que corresponde más o menos a un casi 90% del humor acuoso que se reabsorbe, es el sistema trabecular, la malla trabecular. El humor acuoso pasa por la malla trabecular hasta el canal de SLEM y desde ahí se recoge por los conductos colectores hasta las vienas epiesclerales. El segundo camino para drenar el humor acuoso de la cámara anterior del ojo es la biogoscleral, que corresponde al 10% y es sobre la que, sobre todo, actuarán algunos fármacos para el glaucoma en la cual el humor acuoso pasa a través de la parte anterior del cuerpo ciliar hasta el espacio subrecorideo y desde ahí es recogido por las venas del cuerpo ciliar, de la coroides, de la esclera y ya pasa a la circulación sistémica. Y por último está una vía de drenaje que es anecdótica, por así decirlo porque es el 1% igual del humor acuoso que es de drena, que es la iridiana. O sea, se recoge el humor acuoso por los casos sanguíneos del iris. En conceptos generales del tratamiento para el glaucoma la mayoría de los medicamentos son tópicos, de uso tópico en gotas y aunque, bueno, pueden absorberse por vía sistémica por el hecho de que las gotas pasan al conducto lacrimonasal y de ahí pasan al sistema digestivo. Y para evitar, en la medida de lo posible, que eso pase se recomienda, sobre todo en las pacientes embarazadas que puedan afectar la medicación en el feto a la hora de instilar las gotas, cerrar los ojos y hacer presión en los sacos lacrimales durante unos minutos. De todos modos, bueno, siempre hay que intentar evitar el tratamiento de glaucoma en el embarazo. Y también es recomendable, sobre todo en las prostaglandinas secar la medicación que rebose del borde palpebral porque pueden provocar dermatitis de la piel de los párpados oscurecimiento de la misma piel de los párpados o blefaritis. Empezando a hablar de los fármacos para glaucoma empezamos hablando de los metabloqueantes y como introducción a hablar de los receptores adrenérgicos sobre los que actúan estos medicamentos y otros que se llaman los alfagonistas. Como receptores adrenérgicos están los alfa-1 que provocan hipertensión, mitriasis y retación palpebral. Los alfa-2 que aumentan el drenaje del humor acuoso. Los beta-1 que provocan taquicardia. Los beta-2 que provocan broncodilatación y aumento de la producción de humor acuoso. Por lo general los beta-bloqueantes, que son por los cuales voy a empezar a hablar, bloquean los receptores beta-2, con lo cual disminuyen la producción de humor acuoso. Aunque generalmente los beta-bloqueantes en su mayoría tienen acción mixta al afectar sobre los receptores beta-1 y los beta-2. Aunque hay algunos fármacos que son selectivos y que actúan sobre los beta-1, por ejemplo, para minimizar el efecto broncoconstrictor que provocan al bloquear los receptores beta-2. Por lo general los beta-bloqueantes son unos fármacos que, como ya he comentado, provocan un descenso en la producción de humor acuoso. Son útiles en todo tipo de glaucomas y tienen una acción intermedia. Son un poco menos potentes que los análogos de prostaglandinas, pero son más potentes que los inhibidores de anidrasa carbónica o alfagonistas, por lo general. Tienen un pequeño efecto adicional si se asocian con un beta-bloqueante sistémico y producen una reducción adicional del 15% de la presión intraocular si se combina con un inhibidor de la anidrasa carbónica o un alfagonista. Y una reducción adicional del 20% si se combina con un análogo de la prostaglandina. Por lo general los beta-bloqueantes son unos medicamentos que, en comparación con otros fármacos para glaucoma, tienen menos efectos secundarios a nivel oftalmológico, pero más efectos secundarios a nivel sistémico. Por eso, por lo general, se contraindican en pacientes que están con asma o con enfermedad pulmonar o obstrucidad crónica por el hecho de que pueden provocar broncoconstricción. También se contraindican en pacientes con bradicardias severas, bloqueos auriculo-ventriculares de segundo o de tercer grado, e insuficiencias cardíacas congestivas. Son medicamentos que, por lo general, se instilan dos veces al día, mañana y después de comer media tarde. No se recomienda instilarlos al acostarse por el hecho que pueden disminuir la perfusión de la papila y aumentar la progresión de glaucoma en cuanto puedan alterar el campo visual. Pertenecen a la categoría C de embarazo. Aquí, pues bueno, están los fármacos que más se utilizan. Si en ese caso, el más utilizado es el timolol. Se puede aplicar en gotas o en gel. Por lo general, el gel se absorbe menos a nivel sistémico y requiere, a diferencia de las gotas, pues solo una aplicación diaria. Entonces, en caso de, por ejemplo, embarazadas, estaría mejor utilizar el gel al timolol tópico que se aplica dos veces al día. Realmente, los beta-bloqueantes en embarazadas, aunque pertenecen a la categoría C de fármacos para el embarazo, lo que se ha descrito es que pueden provocar alteraciones a nivel cardíaco en el feto puntuales, pero no provocan, como pueden provocar los inhibidores de la anidrasa carbónica, pues efectos teratogénicos. Entonces, en caso de no dar un alfagonista, que por lo general, ya comentaré luego que son los que de inicio se prefieren dar en embarazadas, se preferiría los beta-bloqueantes, antes que los inhibidores de la anidrasa carbónica o los análogos de las prostaglandinas. Aparte del timolol, también tenemos otros fármacos, como puede ser el betaxolol, un fármaco que es parcialmente, un beta-bloqueante parcialmente selectivo, en cuanto a no afectar en los receptores beta-2 del bronquio, con lo cual provocaría menos broncoconstricción, y además tienen menos efecto hipotensor que el timolol, en cuanto a no disminuir tanto el flujo sanguíneo papilar. Entonces, se ha visto que tiene mayor efecto en la conservación del campo visional. El levobunolol, es un fármaco que se instira dos veces al día, igual que tiene un efecto similar al timolol. Luego tenemos el cartiolol, que tiene una acción más selectiva sobre el ojo, que es sobre el sistema cardiovascular, y por lo general tiene menos efectos secundarios sistémicos que el timolol. Y luego también tenemos el metipranolol, que no se suele utilizar porque se ha relacionado algunas veces con algunos casos de VT anteriores de anulomatosa. A veces, bueno, es difícil saber qué fármaco es el que lleva este principio activo, cuál es el que lleva este otro, entonces, bueno, aquí os he querido escribir los nombres comerciales más frecuentes en función del principio activo que queramos recetar. Pues si queremos recetar timolol, pues tenemos varias opciones, el cusimolol, el timabac, el timoctol o el timogel. Para el betaxolol tenemos el betoptic, para el carteolol el arteoptic, y para el levobunolol el betagan. Hablando ya de otro grupo farmacológico, tenemos los agonistas alfa-gremedérgicos, que actúan en los receptores alfa-2, en el sentido de que facilitan el drenaje uvoescleral del humor acuoso, aunque también se han visto que tiene un efecto en la reducción de la secreción de humor acuoso. Tiene un efecto neuroprotector en el nervio óptico, y la pega de estos fármacos, aunque sí que es cierto que son de categoría B, para emplearlos durante el embarazo, la pega es que pueden atravesar la barrera hematoencefálica, y provocar en los sujetos que lo utilicen, pues depresión del sistema nervioso central. Por eso no se recomienda usarlo en niños, y tampoco se recomienda usarlo en embarazadas, que estén a finales del tercer trimestre, porque puede pasar al feto, y bueno, el niño recién nacido puede tener depresión del sistema nervioso central. Asimismo, tampoco se recomienda emplearlos durante la lactancia, porque pasa la leche. Pero bueno, al pertenecer a la categoría B de fármacos, pues puede emplearse en el primer, segundo y principios del tercer trimestre, mejor que cualquier otro de los fármacos. Tampoco se puede utilizar en pacientes con una depresión, que estén tomando medicamentos que son inhibidores de la enzima monoaminoxidasa, porque puede provocar, por una interacción con ellos, crisis hipertensivas. Tenemos dos fármacos, el más utilizado, pues es la abrimonidina, es un fármaco que se utiliza dos veces al día, muy selectivo, a nivel oftalmológico, y también podría tener un efecto, es un neuroprotector sobre el nervio óptico. Tiene efecto aditivo, si se emplea junto con un beta bloqueante, y el principal efecto adverso, como he dicho, como tienen pocos efectos secundarios sistémicos, tiene más a nivel oftalmológico, y es la conjuntivitis alérgica. Tenemos la praclonidina, que es el otro fármaco agonista alfadenérgico, que se suele utilizar puntualmente, después de un glaucoma agudo, por ejemplo, pero que no se puede utilizar a largo plazo, pues porque tiene taquifilaxia, que es pérdida del efecto terapéutico a medida que pasa el tiempo. Y a la diferencia de la abrimonidina, tiene muchísimos más efectos adversos a nivel sistémico, y bueno, también local. En el medio comercial, pues en caso de abrimonidina, tenemos el alfagan, y para la proclonidina tenemos el iopidine. Los inhibidores de la anipiasa carbónica, son un grupo farmacológico, cuya, bueno, son fármacos, cuyos principios activos, tienen una molécula similar a las sulfamidas, un tipo de antibiótico. Eso hace que en caso de alergias a las sulfamidas, esté relativamente contraindicado deslizarlos. Actúan inhibiendo la secreción de humor acuoso, y se consideran menos eficaces que los beta bloqueantes, pero bueno, tiene un efecto neuroprotector a nivel del nervio óptico. Hay que tratar de evitarlos en patologías corneales, especialmente las patologías endoteliales, porque aumentan la acidosis del semen anterior del ojo, y eso hace que las células endoteliales, pues funcionen peor. Entonces, si tenemos pacientes con una cornea butata, pues hay que tratar de evitarlos, utilizar antes otro grupo farmacológico. Sin embargo, se ha visto que tienen cierta mejora de un edema macular cístico. No presentan efecto aditivo, si se utiliza con un inhibidor de la anidasa carbónica sistémico, y pertenecen a la categoría C del embarazo. Realmente son los que menos se recomienda ponerlos en embarazadas, por el hecho de que son los que mayor tasa de efectos teratogénicos tienen sobre el embrión y sobre el feto, especialmente si se utilizan durante el primer trimestre del embarazo. Tenemos la adorzolamida, nombre comercial trusopt, y la abrenzolamida, que el nombre comercial de este principio activo, pues es, el fármaco es azopt. Azopt es una suspensión, entonces a veces pasa que los fármacos que lo utilizan, pues igual se quejan de molestias, porque al ser una suspensión, puede dejar algún precipitado a nivel de la conjuntiva palpebral. Y luego tenemos los análogos de las protaglandinas, que actúan en su mayoría aumentando el drenaje uvescleral de humor acuoso, aunque en un caso particular que es el de Vimatopros, también aumenta el drenaje trabecular. Por lo general estos fármacos son los, a título individual, son los más potentes, suelen tener un efecto hipotensor mayor que el de otras clases de fármacos, y por lo general se suele utilizar como primera línea de tratamiento para glaucoma, especialmente si es bilateral. A veces si es unilateral se prefiere otros fármacos, porque tienen, pues eso, elevada tasa de efectos secundarios a nivel oftalmológico, si se compara con otros fármacos, como puede ser, pues, aumento de la pigmentación del iris o de la piel palpebral. El hecho de que haya una variación de los receptores de estos fármacos, según los individuos, hace que, bueno, que el efecto, si con un fármaco, por ejemplo, el Atanopros, no conseguimos bajar suficiente la presión de un paciente, se puede utilizar otro fármaco de ese mismo grupo farmacológico, como puede ser el Bimatopros, y puede el paciente responder mucho al Bimatopros, y poco al Atanopros. Pertenecen a la categoría C en fármacos, en el embarazo. Y el efecto secundario que más nos hace temer es el efecto oxitóxico que puede tener, que puede aumentar las, puede aumentar las contracciones en el útero de, de una paciente embarazada, mintación de la piel orbitaria, y un efecto secundario bastante, bueno, más grave que estos que son más estéticos, es que aumentan la frecuencia de mamacular cistoide en pacientes que tienen inflamación intracular, como puede ser pacientes que se acaban de operar de catarata. No obstante, aunque tiene bastantes efectos secundarios a nivel oftalmológico, tiene menos efectos secundarios sistémicos, si lo comparas con otros fármacos, podemos mencionar, pues cefalea, migraña, erupción cotánea, o algún síntoma leve de vías respiratorias superiores. Tenemos, pues bueno, algunos nombres comerciales, de algunos principios activos que se utilizan, la tanoprost, pues tenemos el charlatan y el monoprost, el traboprost tenemos el trabatan, el bimatoprost tenemos el omigan, y el tafluprost tenemos el trioptan. Los más utilizados, de todos estos, si acaso, pues tenemos, son estos tres primeros. Recordar, bueno, que el bimatoprost, además de potenciar la vía, de drenaje de humor acuoso voescleral, también tiene cierto efecto, en cuanto a potencia, la vía de secreción de humor acuoso trabecular. Y bueno, luego tenemos los mióticos, son un grupo farmacológico, que igual se utiliza menos que, que el resto de los fármacos, son agonistas colinérgicos, y se utilizan en el glaucoma de ángulo cerrado. Reducen la presión intracular, en tanto que, provocan una construcción del músculo ciliar, y las fibras longitudinales del mismo, es que están, pues bueno, próximas al, al canal de slim, pues se contraen, y aumenta el drenaje por ahí. En caso de pacientes que tienen una catarata, el hecho de que miopicen, pues empeora los síntomas. Tiene pocos efectos sistémicos, secundarios, y se incluyen en la categoría C de fármacos, en el embarazo. Pues tenemos la pilogarpina, cuyos nombres, se utilizan en los nombres comerciales, de isopto, carpina y piloptic, y el principio activo carbacol, que se utiliza en el fármaco miostat. Muchas veces, pues debido a que con un fármaco, no es suficiente para bajar la, la presión intraocular, pues se han creado combinaciones farmacológicas, que proporcionan, comodidad al paciente, sobre todo a la hora de instilarlas, por el hecho de que en una misma gota, incluye dos principios activos. Tenemos varios fármacos, varios nombres comerciales, incluyen pues diferentes, principios activos, casi siempre incluyen el timbolol. Pues tenemos el COSOV, que tiene timbolol y el dorzolamida, un inhibidor de la anidrasa carbónica, y un beta bloqueante. El chalacón, que tiene timbolol y el latanoprost, un anonogo de la prostaglandina, junto con un beta bloqueante. El timpilo, que tiene timbolol y pilocarpina, un miótico. El convigán, el timbolol, se le suma abrimonidina, un alfagonista. El doutrack, timolol y traboprost. El azarga, timolol y abinzolamida. El ganfort, el timolol y el bimatoprost. Luego el simbrinza, una combinación farmacológica, que a diferencia de otras, no incluye el timolol. Entonces, pues bueno, pacientes, sobre todo eso, asmáticos, por ejemplo, pues vendría muy bien. Si con un fármaco no suficiente, incluye pues un alfagonista, la abrimonidina, y un inhibidor de la anidrasa carbónica, la abinzolamida. Y luego el duocop, tiene dursolamida y timolol. Y ya para acabar, pues mencionar los, los fármacos que se utilizan, a nivel sistémico. Tenemos también, inhibidor de la anidrasa carbónica, la cetolamida, que se utilizan, en tratamiento a corto plazo, por lo general, se utilizan glaucomas agudos, aunque en pacientes, con un gran glaucoma de ángulo abierto, con gran riesgo de progresión, del campo visual, también, también se puede utilizar. Y bueno, al ser un fármaco, que se toma oral, pues tiene mucho más efectos, sistémicos que los tópicos. Y luego tenemos, los agentes osmóticos, el manitol, el secasol más conocido, se utiliza a corto plazo, pues un glaucoma de ángulo, cerrado o refractario, un glaucoma agudo, antes de cirugía intraocular, para bajar la presión. Tiene mucha precaución, al utilizarlo en pacientes, con enfermedades cardíacas o renales, porque produce mucha pérdida de líquidos. Y bueno, un poco eso quería comentaros. Muchas gracias por vuestra atención, por vuestra atención y un saludo.